¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo el Grab Up del mes de marzo. Bueno, como os dije, en la no-TBR de marzo, pues quería leer muchos libros asiáticos. Pero, pues, ya sabéis, la vida se pone por delante, los libros. Yo soy mucho de ir eligiendo sobre la marcha, o sea, no me gusta mucho planearme las lecturas. Entonces, bueno, al final he leído dos libros de autores asiáticos y algunos relatos de una de las antologías, ¿vale? Y alguna cosita más. Así que, ¡empezamos! Empecé el mes leyendo El Test del Amor de Helen Juan. Este es el segundo libro que leo de la autora. El primero que leí fue La Ecuación del Amor. Siempre me lío con otros títulos que hay parecidos. Ahora no les recuerdo, pero hay algunos parecidos como El Test del Amor y La Fórmula del Amor. No, me lo estoy inventando. Pero bueno, como os decía, este es el segundo que leo de la autora. El primero me gustó muchísimo. No suelo leer mucha romántica contemporánea, pero cuando descubro una autora que me gusta, pues la ficho, ¿vale? Y aunque me ha gustado, creo que no lo leí en el momento adecuado porque me ha arrastrado un poco el ritmo de lectura que tenía hasta ahora, ¿vale? Fíjate que se supone que esto tiene que ser una lectura de confort ligera, ¿no? Que te atrape. Y empezaba a leerlo y como que leía unas páginas, leía un capítulo y ya no me apetecía leer más. No sé muy bien por qué. Porque seguramente haya sido porque no tenía yo el mood, porque los personajes no me han gustado tanto como el primero, no lo sé. Creo que a veces me pasa que si leo libros de una misma autora en la que tiene tramas parecidas, acabo comparando unas con otras y no tendría que ser así. Pero bueno, una pena. Me quedo con La Ecuación del Amor, pero seguiré leyendo la autora porque me gusta mucho cómo escribe. Bueno, como me había dado tanto bajón, decidí hacer un cambio de registro en mis lecturas y fui a mis pendientes de terror. Y agarré esta maravilla de Dilatando Mentes que es Plumas y Consuelda de Gwendolyn Kiste, ¿vale? Me ha encantado, me ha gustado muchísimo. Quiero leer todo de la autora. Es lo primero que leo de ella. Sé que tiene, por ejemplo, el de Las Doncellas de Hierro. Las Doncellas de Hierro es, sí. ¿Qué pasa? Que es el primero que yo conocí de la autora y me echaba un poco para atrás porque había leído como críticas de todos los lados, ¿vale? Muy buenas y no tan buenas. Entonces, pues bueno, no me hacía mucha ilusión empezar a leerla. Pero en una de estas visitas a Gigamesh, Antonio me recomendó este. Pues yo estuve como una hora en la estantería de Dilatando Mentes en plan, quiero llevarme todos los libros de la editorial, pero tengo que elegir uno, ¿vale? Y al final me convenció para llevarme este y fue todo un acierto. Así que millones de gracias. Ahora tengo pendiente algunos más de la autora. Este es el típico libro de brujas que a mí me gusta. O sea, ha tenido todo para engancharme. La forma de escribir, los personajes, la oscuridad, el dinamismo. No me gusta comparar, ¿vale? Pero hay una novela de una autora nacional que a mí personalmente no me gustó, que me costó mucho acabar. Y tiendo un poco con este tipo de historias a compararlas. No sé por qué, pero bueno, esto es un sí rotundo, ¿vale? Y como no podía ser de otra manera, acabé cayendo en la moda de Bookstagram, Booktalk, Booktube y todo lo que tenga que ver con libros, ¿vale? De estos últimos meses y es esta serie, Blackwater, ¿vale? Es que vamos a ver, si somos un poco hurracas, lo tenemos que reconocer porque mirad qué fantasía de edición. Es una de las cosas más preciosas que he visto yo en mi vida. Son cuquísimas, son pequeñitos. Espera, espera, ¿vale? Un desastre. A ver, yo me contradigo mucho como la gran mayoría de personas, ¿vale? Y yo pues hace un mes más o menos pues estaba un poco asustada, preocupada por mi situación económica, por cómo iban las cosas, por un contratrabajo. Y por suerte ahora mismo estoy en otro momento. Gracias porque de verdad estaba empezando a hundirme en el pozo, ¿vale? Entonces yo pensaba, madre mía, es que no me voy a poder comprar ni un solo libro, un desastre, de verdad. Y bueno, pues al descubrir que estos libricos valían 9 euros dije, bueno, esta colección yo creo que sí que la puedo hacer, ¿vale? Así como para quitarme el mono de comprar novedades y una novedad económica, ¿no? Para mi bolsillo y entonces pues decidí empezar a comprarla y gracias que voy a poder terminarla, la colección y comprar alguna otra novedad. Me hace muy feliz y me siento muy privilegiada de verdad porque sé que hay mucha gente que no puede hacer esto. Y de verdad, aunque nos quejemos mucho y tengamos sueldos de mierda, ¿vale? Pero bueno, al final dices, algo de felicidad tienes que tener en tu día a día, al final de la semana, al final del mes, para poder seguir sobreviviendo. Y para mí es comprar libros, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso. Perdón por la chapa. El caso es que leí el primero, me ha encantado. Es mi rollo, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que si me... O sea, no quiero leer métodos del tirón. Podría leer métodos seguidos, pero no quiero para no monopolizar. Entonces, mi intención es leer uno al mes. Entonces, ahora en abril me toca el siguiente, ¿vale? No sé. Sobre todo la parte final que ya empieza a haber más rollos sobrenatural. Top. La ambientación, top. Fantasía de edición. Lo tiene todo. Vale. Y con mi sufrimiento de no poder comprar novedades que quiero. Ya lo sé que no todo son novedades. Además, yo leo mucho de segunda mano. Tengo muchos libros de ciencia ficción antiguos. Ya lo sé. Pero, pues bueno, salen novedades. Una, sigue cuentas. Te entran las novedades por los ojos. Y, pues, lloras porque piensas, estas novedades no las puedo leer ahora. Y tienes ganas, ¿no? Te incitan a leerlas. El caso es que había salido una novedad de Dilatando Mentes. Y, bueno, yo como ya les había pedido a principios de año el de Beula, que es el que yo le pedí a la editorial, que me encantó, por cierto. Pues pensé, no, no, no les voy a pedir más porque me sabe mal pedirlo, ¿vale? Pero la editorial, pues por lo que sea, les ha gustado los reels que he hecho o las reseñas que he subido a Instagram. Entonces, pues, me mandaron de sorpresa este y el de Ángela Slater, ¿vale? Ai Yang es la primera novela de la autora Ai Yang, que es Lingun, ¿vale? De hecho, otra novela suya que se llama I'm Aia, creo que lo estoy diciendo bien, está nominada para los premios Hugo de este año. Bueno, hay novedades con los premios Hugo. No sé si me dará para hacer un vídeo de viernes raro o lo hablaré en un directo. Ya veré a ver cómo lo hago. O en stories de Instagram, no lo sé. Ahora mismo tengo muchos frentes abiertos en mi vida. Bueno, vale, tengo que decir que creo que esta es una novela que puede llegarnos mucho porque toca un tema, creo que a todas las personas nos afectan, como es la muerte, ¿vale? Y creo que todos nos podemos ver reflejados en la forma de sentir el duelo de unos otros personajes y bueno, que parece una novela ligera, ¿vale? Pero no lo es, tiene mucha chicha y me ha gustado muchísimo. En mi cabeza hay cierta relación entre esta novela y otras que ya cuando haga reseña ya os hablaré de ellas para relacionarlas. Pero me ha gustado mucho, ¿vale? De hecho, ojalá que la novela que ha sido nominada para los premios Hugo la traigan al español porque me la voy a leer de cabeza, ¿vale? Así que otra autora asiática que se va directa a mi cabecera. Top. Bueno, muy bien, ¿no? Menos algún fallito, estoy teniendo buenas lecturas últimamente. Bueno, los relatos que he leído, ¿vale? He empezado la antología de El zoo de papel de Ken Liu, Fantasía, ¿vale? Teníais toda razón. Solo he leído cuatro relatos, ¿vale? De la antología. Pienso seguir leyéndolo. De hecho, este libro está en mi mesita de noche. Y de verdad, seguramente hubiese dejado todas estas lecturas aparte y me hubiese centrado solo en leer esta antología porque no podía parar pero dije, céntrate porque si no, no lees lo que quieres leer, lo que tienes pendiente, ¿vale? Pero, o sea, creo que podría leer hasta las novelas de fantasía más oscura del autor. Con eso os lo digo todo. O sea, muy fan, muy fan. O sea, doy las gracias por haberme metido esta recomendación por los ojos y porque me la regaló mi hermano, ¿vale? El único fallo que le veo es el papel. Lo noto un poco, no sé cómo decirlo, finico, ¿vale? Para la edición, pero por lo demás, todo perfecto. Y el último día de mes, como estuve grabando el vídeo de poesía que habéis visto la semana pasada, pues dije, venga, me pongo, ¿no?, a leer ya el escrito de Emily Dickinson y me lo leí muy bonito. Es una mini biografía muy poética de la autora que te da como más ganas de saber y conocer a Emily Dickinson así que lo recomiendo mucho pues es lo que es, es un cuentito corto con unas ilustraciones preciosas y te calienta el corazón, ¿vale? Y deciros que también en marzo comencé a leer Bon Sacker de Cherry Priest, ¿vale? Esto es una novela steampunk que me está gustando pero tengo que decir que la siento un poco densa o sea, tengo que estar muy, muy concentrada para esta novela aunque parezca que no pero creo que tiene mucha chicha y bueno, pues me he leído 100 páginas y la voy a seguir leyendo sobre todo voy a intentarla terminar para el mayo sci-fi pero que sepáis que la tengo ahí en stand-by, ¿vale? Porque además la novela que estoy leyendo ahora de ciencia ficción estoy in love otro autor desbloqueado y que se va a mi lista de favoritos no os digo más ¡Ay, qué bien! ¡Qué buenas lecturas estoy eligiendo! Bueno, hasta aquí mi wrap-up de marzo espero que os haya gustado contadme en comentarios si habéis participado en el marzo asiático y qué habéis leído para yo apuntármelo para el año que viene aunque ya sabéis que mi lista es interminable ¡Un abrazo! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!